El ejército chino comenzó este jueves importantes maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán, ejercicios que se prolongarán hasta el domingo y que equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo de Taiwán, según el Ministerio de Defensa de la Isla. Las maniobras que arrancan un día después de la controvertida visita a Taipei de la presidenta del Legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán. Este miércoles, Taiwán registró la entrada de 27 aviones militares chinos en su autodefinida zona de identificación de defensa aérea, contra la cual su ejército activó una patrulla aérea de combate, emitió advertencias por radio y desplegó sistemas de defensa por misiles para monitorear los aparatos chinos. Según medios taiwaneses, los simulacros chinos han afectado a 18 rutas aéreas internacionales de la isla y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su ruta. El Ministerio de Defensa de la isla informó este jueves que está vigilando los alrededores de la isla en respuesta a actividades irracionales del ejército chino y que pese a que no desea una escalada de la situación, no se echará atrás en lo que respecta a la seguridad y soberanía de Taiwán. China, que calificó la visita de Pelosi como farsa y traición deplorable, reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas de Kuomintián se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas.